Pienso que mi destino es estar sola Cuando vi esa frase me preocupé Dije, ay, pero esto suena como dramático, ¿cierto? Pienso que mi destino es estar sola Y resulta que ella tiene 36 años 36 añitos A ver, y tenga la edad que tenga Es que la soledad no es algo malo Eso sí, cuando uno aprende A convivir con esa soledad Cuando le gusta Cuando se la disfruta La soledad no tiene por qué ser algo negativo No tener hijos No tener una pareja No tiene por qué ser algo negativo No toda la gente nació Para ser doctora, abogada, mesera, ama de casa No todo el mundo nació Para casarse Ni para tener hijos Ni para vivir en pareja Bueno, tiene 36 añitos Y está en una relación desde hace 13 años Con un señor de 63 Se conocieron cuando ella tenía 22 Y él tenía 50 Bueno, al comienzo fuimos claros Que no queríamos casarnos Convivir o tener hijos Él es un hombre muy bueno conmigo Siempre me ha apoyado Me ha dado mi espacio como pareja No tengo ninguna queja de él Nunca peleamos Siempre dialogamos Y llegamos a acuerdos Lo que sucede Es que desde el año pasado He tenido la necesidad Y el deseo De vivir con él De tener mi familia a su lado Sé que es difícil por su edad Además Porque él no quiere Yo lo diría al contrario Es difícil Porque él no quiere O sea, eso es lo más importante Lo principal Porque él no quiere Y bueno, claro Por su edad Hombre, me parece muy responsable Pensar que a los 60 años Es un poquito más complicado No complicado físicamente Los hombres Pueden tener hijos A cualquier edad Creo que el papá De Julio Iglesias Tenía como 90 años Antes de morirse Y tuvo su niñito O sea, para los hombres Es mucho más sencillo Pero me parece Insisto Más responsable Por parte de él Que no quiera Bueno, sigo No sé si me están Escuchando bien ¿Sí? A veces pienso Que mi destino Es estar sola Bueno, muchas gracias Y gracias por compartir Y gracias por sus estrellas Y gracias por la gente Que sigue preguntando Por la charla Estreno la charla Este sábado Y quedan ya Poquitos cupos Para la charla Inspírate en ti Ahí están las entradas Los cupos En paularsila.com Diagonaleventos Bueno Entonces, como él lo quiere Terminé con él Y el año pasado Me fui de viaje Por tres meses Cuando regresé Decidimos tomar la relación En enero de ese año Conocí a un chico Contemporáneo Conmigo Soltero Buen muchacho Quería salir conmigo Conocerme Así que tomé la decisión De terminar mi relación Le comenté Que había alguien Interesado en mí Y que de repente Con esa persona Yo podía tener algo en serio Y que esa persona Me podría dar Lo que él no quiere Fui honesta con él Terminamos Y empecé a salir Con el otro muchacho Todo bien Pero empezó la pandemia Y nos alejamos Así que mi ex Se contactó conmigo De nuevo Pero para eso Me enteré Que él estaba viviendo Con una muchacha De veinte añitos Me dolió mucho Ya que después de trece años No lo intentó conmigo Pero sí con esa muchachita La cosa es que volvimos a vernos Teníamos encuentros íntimos Le aclaré Que si quería seguir viéndome Tenía que dejar a la chiquita esa Porque yo le iba a pasar De ser su mujer por trece años A ser su amante Él tomó la decisión La dejó Y regresó conmigo Pero lamentablemente No quiere vivir conmigo Seguimos como pareja Pero cada uno en su casa Y ahora resulta Que volví a hablar Con el chico Con el que salía Pero no hablamos De relación o de amor Solo hablamos como amigos No hay encuentros Y me siento bien Hablando con él Pero estoy segura De que amo a mi pareja Pero ya tomé la decisión De terminar mi relación Porque queremos cosas diferentes Yo quisiera tener un bebé De él Vivir con él Pero eso es algo Que él no desea Ahora lo que quiero Es enfocarme en mí Aprender a quererme a mí Y si alguien llega a mi vida Será en buena hora Y si no Pues seguiré tratando De quererme cada día más Pero no te miento Cuando pienso Que de repente Estoy haciendo mal Y que mi pareja Es la persona Con la que debo quedarme Hay días que pienso Que yo no he nacido Para disfrutar Del amor de familia De llevar un embarazo De tener un hijo O un esposo Pienso que mi destino Es estar sola Y quiero insistir En esta última parte Del mensaje Pienso que de repente Yo no he nacido Para disfrutar Del amor de familia De llevar un embarazo De tener un hijo O un esposo Volvemos a lo mismo Yo siempre lo digo Y siempre lo voy a decir Es mi manera de pensar Es mi opinión La familia Puede ser tú En tu casa Sola ¿Sí? Es lo que tú hagas De tu relación Contigo misma Bajo el techo Tú puedes estar conviviendo Con alguien O puedes estar sola Eso es una familia Tú eres una familia Si el hombre no quiere No quiere Ahí no hay nada que hacer Si prefirió vivir Con la muchachita de 20 Como dices tú Y no contigo Algo habrá ¿Sí? Son 13 años De relación ¿Valdría la pena Entonces ver Conversar O de pronto ir a terapia No sé A ver qué Fue lo que lo motivó A él a vivir Con esta muchacha Y nunca ha querido Vivir contigo Pero estas cosas No se pueden pasar Por alto Y me preocupa muchísimo El tema De los hijos De ese afán De las mujeres Y los hombres Por la maternidad Por la paternidad Si aquí ya estamos Viviendo una relación De 13 años Con cosas tan diferentes Porque se llevan muy bien Nunca pelean Pero tienen cosas diferentes Y estas son cosas Muy importantes Para tener en cuenta En una relación Que ella quiere tener hijos Y él no Es básico Ya después de eso ¿A qué acuerdo puede llegar uno? Porque es que esto no es Que a él le guste La pechuga Del pollo Y a ella le guste El muslo ¿Sí? O que ella coma pescado Y él coma carne No, estamos hablando De un hijo Estamos hablando De un señor Que tiene 60 años Y que no quiere tener hijos Y vuelvo y digo No tener una pareja No tener un esposo No tener un hijo Tampoco es el fin del mundo Lo que pasa Es que Si aprendemos a vivir con eso Y que es absolutamente normal Entonces Dejamos de sufrirlo Ya no sufrimos esa situación Y si tu destino Es estar sola Pues este ¿Qué es sola? Lo que pasa Es que estás en una relación Antes de que tenías 22 añitos Eras muy niña Muy jovencita No sé si tuviste De pronto una relación Antes de este señor Pero llevas 13 años Metida aquí Esto es lo que conoces Esto es lo que has visto Durante 13 años Estás así Cegada de pronto No sé Creyendo que es ese O es ese Ahora bien Porque ella dice Yo quiero tener un hijo Con él ¿Hasta qué punto Realmente quieres tener Un hijo con él? ¿O quieres tener un hijo Punto? Como sea Porque te diste Una oportunidad Me voy con este otro muchacho Las cosas no funcionaron Pero tú dijiste Me voy con este otro hombre Que sí me puede dar Lo que yo quiero Y lo que tú No me quieres dar Entonces valdría la pena Que te dieras un tiempo Para ti Ni el uno Ni el otro Porque no hay necesidad ¿Sí? De estar siempre acompañadas Es más Tomar decisiones De esta índole Mientras estás con el de 60 Por aquí Y con el otro por acá Es mucho más complicado Cuando tú Te conectes Contigo Contigo Con tu esencia Cuando tú sepas Realmente Que quieres Y si tú Y si tú Estás segura De que quieres Tener un hijo Porque tú Estás emocionalmente En condiciones Estable Para darle a ese hijo Lo que ese hijo requiere Que no es solamente Comida Leche Colegio No Es estabilidad emocional Piensa hasta qué punto Este señor y tú Están realmente Dispuestos Y en condiciones De darle una vida sana A ese niño Y hasta qué punto Tú estás dispuesta A seguir una relación Con una persona Que definitivamente Va por otro lado Muy diferente Para el que vas tú Tómate tu tiempo Quédate solita No pasa nada Quédate sola un tiempo Vive tu soledad Te fuiste tres meses De viaje Bueno sí Pero quizás Eso no sea suficiente Es estar sola Y consciente De lo que Realmente quieres De la vida Porque muchas veces Me dicen No es que yo Me quedé sola un tiempo Me fui tres meses De viaje Que no es solamente Quedarse sola tres meses Ni irse de viaje Es qué haces Durante esos tres meses Por ti Para ti Te fuiste de viaje Pero qué Qué hiciste En esos tres meses De viaje Te dedicaste Un poquito a ti A conocerte A recapacitar A pensar en la vida Realmente Qué es lo que queremos Porque como no nos conocemos Que a propósito De eso va mi charla también Este sábado Más te conoces Más te quieres No nos queremos Porque no nos conocemos Y nos aferramos Yo quiero un hijo Yo quiero un marido Yo quiero un hogar Yo quiero casarme Espérate 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 Conócete primero No andes repitiendo Por la vida Lo que nos han metido En esta cabecita Desde que éramos Unas niñas Que es que la vida Es casarse Y tener hijos Pues no No necesariamente Ojo No necesariamente Hay otras cosas En la vida Que también Son importantes Pero todo eso Lo podemos saber En el momento En que hagamos un stop Un alto en el camino Para conocernos A ver Qué es lo que queremos Y en esta charla Del sábado Les voy a dar Las herramientas Las herramientas Del autoamor Del autoconocimiento Del autorrespeto Del agradecimiento Un taller precioso Donde vamos a aprender a eso A conocernos Para saber Para dónde es que vamos Como dicen por ahí El que no sabe Para dónde va Ya llegó Yo insisto No es necesario No tiene por qué ser así La vida no es solamente Casarse Y tener hijos Y formar un hogar No tiene nada de malo Pero tampoco Tiene nada de malo No tenerlo Muchísimas gracias A ustedes Por compartir sus historias Recuerden que tengo Un canal en YouTube Que se llama Una Reina Sin Medidas Recuerden que mi libro Bestseller Libro vendidísimo En Amazon Estoy feliz Porque ese libro Tiene vida propia Se sigue y se sigue leyendo Y me siguen llegando Mensajes de ustedes Que siguen adquiriendo Mi libro Está en mi página web paularsila.com El audiolibro También pueden buscarlo Por ahí Y por supuesto La información De la charla De este sábado Que ya los cupos Están prácticamente Agotados Ahí están también Los cupos En paularsila.com Diagonal eventos Si no logras Conseguir el enlace Por acá Me puedes escribir En privado Que con mucho gusto Te vamos a mandar La información Es muy fácil paularsila.com Diagonal eventos Y como siempre Les digo A seguir desfilando Como las reinas Absolutas De sus vidas Que son Que nunca nadie Les quite la corona Chao